Buenas, Fran. No sé si viajáis hoy o viajáis mañana a Sevilla. ¿Tenéis lista de convocados ya? La vamos a hacer ahora en 15 o 20 minutos. Cuando acabe la rueda de prensa la comunicaremos. Porque aún no he bajado al vestuario prácticamente, entonces no la he hecho. Pero en 15 minutos la vais a tener. La segunda pregunta es, el Celta, desde que tú has llegado, no ha conseguido ninguna sola victoria fuera de Balaídos. Habéis sustentado la permanencia el año pasado en casa. Después de ganar Valencia la semana pasada, ¿qué supondría para el Celta irse al parón de selecciones ganando fuera de casa, rompiendo esa mala racha, sobre todo ganándole a un rival como en Sevilla? Sería muy importante. Yo dije el año pasado que quería un equipo que no distinguiera a efectos de fútbol el jugar casa afuera. Es verdad. Estuvimos cerca de conseguir alguna victoria el año pasado, pero por unas causas u otras no lo conseguimos. Y evidentemente mañana no es el mejor escenario en cuanto a la calidad del rival y el potencial que tiene. Pero sí que vamos con la ilusión, no solo por romper esa racha, sino por lo que es una victoria. Antes de un parón siempre es bueno irse con el mayor número de puntos posibles. Y lógicamente, aunque ya digo que no es el sitio más fácil ni mucho menos, siempre el campo de Sevilla es uno de los campos más difíciles que hay. Pero sí que vamos que evidentemente con intención de ganar. A pesar de que no está la convocatoria feita, en el caso de Pione Sisto e de Bobi, Bobi prácticamente no ten opción ninguna, pero en el caso de Pione Sisto ten opción de entrar o también hay que agarrar o pecho de mercado? Pione, como todos, lo que tiene que hacer es lo que están haciendo, entrenar a tope y esperar tener su momento. Si es ahora o no, lo vais a ver ahora en nada, pero las opciones de él, como la de cualquiera, están en las mismas circunstancias. Es entrenar bien, hacer lo que dice el entrenador y a partir de ahí tendrá sus opciones como las tienen los demás. ¿En el caso de Bobi está a nadie igual? Bueno, en el caso de Clou evidentemente es una continuidad de lo que pasa en pretemporada. Es un jugador que ya sabemos cuál es su situación. Dicen que las cosas cuando funcionan no hay que cambiarlas. ¿Contaría el equipo con muchas opciones de repetir 11 en Sevilla o puede que haya algún cambio por el tipo de rival que es el Sevilla? Y la segunda cuestión sobre el Sevilla que parecía que con la llegada de Lopetegui iba a destacar más por otros aspectos, pero que está destacando también por su solidez defensiva. ¿Qué te parece? Sí, es cierto. Nosotros es lógico el poder darle continuidad, si no a todo el equipo, a casi todo. Es cierto que cuando algo funciona y funcionó bien el otro día, cambiamos pocas cosas. En cuanto al Sevilla, es un equipo de potencial tremendo. Hay que ver la cantidad de nuevos jugadores y el nivel de los jugadores que tiene. El hecho de que no haya encajado demuestra que defensivamente tiene muy buena gente y trabaja muy bien, pero el potencial ofensivo lo tiene igual. Aunque ahora destaque a lo mejor más el no encajar, es un equipo que el potencial de ataque que tiene es muy grande. En pretemporada, de hecho, fue de los siglos que más goles hizo. Es un rival que tiene tantos registros que tanto en una cosa como en la otra puede resultar muy difícil. Fran, entiendo que las bajas por lesión son las mismas que la semana pasada, o sea, Ocai sigue fuera por lesión. Pues quería hacerte una pregunta por el tema de los porteros. El otro día ya tuviste los tres, ahora creo que volviste a tener los tres. Más allá de los nombres, no sé si tienes pensado una mecánica para ir rotando a mejor el suplente, ¿no? ¿Cómo lo tienes? No, lo que vamos a variar respecto a otros años es que vamos a ir los tres siempre, porque al final la idea tanto en casa como fuera, además de que nos viene bien en casa, aunque estén cerca porque calientan y el ambiente y que vivamos todos, luego cabe la posibilidad de que ocurra algo en cualquier momento, en un calentamiento puede lesionarse alguien y no es lo mismo una situación de otro jugador de campo que la del portero. Entonces, para evitar el que un día tengamos una sorpresa, vamos a viajar los tres. Eso sí que lo vamos a cambiar. Lo otro no, lo otro no. Veníamos de un tiempo lesionado con Sergio, Iván trabajando muy bien, el otro día estuvo Iván en el banquillo, mañana pues ya veremos, como viajan los dos ya veremos. Pero no hay una dinámica de cada dos partidos, va a ser uno o va a ser otro. Los tres tienen que ver que el puesto, aunque evidentemente Rubén está jugando de titular y lo está haciendo bien, pero los tres yo creo que vean que las dos opciones, tanto jugar como la de suplente, siempre van a estar abiertas. En el caso de que Pione se quede, ¿cómo se puede recuperar para que volte a dar a su mejor versión? Al final no es Pione, cualquier futbolista que se queda afuera tiene que, aparte de la comunicación lógica que la hay siempre con el entrenador, con el cuerpo técnico, lo primero que tiene cualquier jugador es hacer un análisis también de lo que requiere el equipo. Al final yo siempre les digo a ellos que hay que anteponer cualquier interés individual en función del colectivo y eso es lo que tienen que entender. No es Pione, son todos. El jugador que haga eso tiene muchas más opciones de estar dentro que fuera. Pero en este caso particular que todos conocemos, no sé si hay alguna tecla que se pueda tocar a nivel psicológico, a nivel deportivo, si hay alguna manera de activarlo para que se eche o futbolista que todos conocemos. Bueno, es cierto que ya no es este año, su rendimiento bajó respecto al Pione que vino y que a todos cuando éramos rivales en aquel momento nos parece un jugador de un máximo nivel, pero es cierto que su rendimiento no está siendo en la última temporada, no ha sido el mismo. Ahora ya no es su rendimiento, ahora es que hay compañeros de muy buen nivel que están rindiendo muy bien. Entonces tienes dos, o esperar a que algunos de ellos bajen nivel, que esperamos que no, y la otra subir el propio. Si no, lógicamente no él, cualquier jugador va a tener dificultad si el compañero con los que rivaliza en posición está en su nivel. ¿Ves a Santi y Minaya como ya en disposición física, digamos, de competir con los compañeros que estaban en su posición, más allá de luego de la decisión que tú tomes a nivel técnico y táctico? Sí, a Santi le ha venido, a los dos, tanto a Santi como a Hugo les ha venido muy bien una semana completa de entrenamientos. La semana pasada escasamente hicieron dos sesiones y además de las más suaves, esta ya completaron todas las sesiones al máximo nivel. Están muy bien los dos, ahora si quisiéramos cualquiera de los dos está para competir ya 90 minutos. Fran, vuelvo al tema de Pione. El jugador está implicado, el jugador, si ahora mismo no juegas porque hay futbolistas que están, o que tú consideras que están en un mejor estado de forma, pero él no se ha borrado, está implicado, quiere jugar, tiene ganas. ¿Su actitud es diferente a buena parte del Pione de la pasada temporada? No, la actitud del jugador es buena. Me refiero, no se pierde un entrenamiento. En ese sentido es un jugador que completa muy bien las sesiones, el trabajo que hace es bueno. Ya digo que es más una decisión como entrenador, al final el que el jugador quede fuera. Pero afortunadamente no tengo necesidad de tomar ninguna decisión, no con él, con nadie de otro tipo a nivel disciplinario, porque no se da, porque es un grupo que entrena muy bien y Pione entrena bien como entrena cualquiera de sus compañeros. Es una decisión mía el hecho de que creo que hay jugadores que están mejor y que creo que cuando, como la semana pasada, cuando quedo fuera es porque creía que las variantes que tenía fuera me podían dar más casos de necesitarlas. Por mi parte una pregunta más. Partido en Sevilla, 8 de la tarde. Hemos tenido el verano que hemos tenido este año en Galicia. ¿Te puede preocupar que el partido se desarrolle a temperaturas a las que este verano no está acostumbrado el Celta? No, sinceramente no. Creo que el equipo a nivel físico está muy bien. Lógicamente a los dos equipos si el calor, como se habla, va a estar por encima de 30 grados, siempre habrá mayor desgaste, pero creo que el equipo a nivel físico ha demostrado, en los dos partidos oficiales que hemos disputado, creo que ha demostrado que está muy bien, pero es cierto que a veces el calor condiciona, pero creo que a todos por igual. ¿El partido de mañana, Fran, es una prueba de madurez para la plantilla? Bueno, yo creo que yo me lo tomo todo como pruebas, todo. Creo que cualquier rival es verdad que Sevilla empezó muy bien, que está arriba, que además ese es su verdadero potencial. Es un equipo que debería siempre pensar estar entre los cinco o seis primeros en cualquier circunstancia. Creo que ese es el potencial de esa plantilla. Creo que cualquiera es una prueba. Hay algunas que son teóricamente más difíciles que otras, pero creo que no hay ningún rival. Creo que afortunadamente ese es el nivel de nuestra liga. Creo que no hay ni un solo partido en el que uno pueda decir que es un partido fácil o sencillo. Pero lógicamente el Sevilla, y sobre todo en su casa, con el ambiente que tiene, como aprieta a la gente, es uno de esos escenarios donde uno siente que un equipo tiene que ser maduro, que tiene que saber jugar su partido, que tiene que hacer frente a situaciones de máxima tensión. Pero son jugadores, por eso son la élite, son jugadores que están preparados para eso. ¿Y por dónde pasa la clave para ganar al equipo de Lopetegui? Bueno, tiene muchas cosas. Me refiero que tan importante es un poco lo que hablábamos, ser un equipo que defensivamente, como el otro día, conceda poco, como que evidentemente ofensivamente es un equipo que no ha encajado, lo cual demuestra su solidez. Creo que es fundamental mirar la portería contraria. Una de las claves, como es lógica para ganar en cualquier partido, es mirar portería contraria. Y si nosotros estamos hablando que fuera estamos teniendo o no estamos teniendo víctores desde hace bastantes semanas, creo que necesitamos mirar portería. Y además con el potencial que nosotros tenemos de jugadores ofensivos, creo que sería equivocarnos pensar en defender. Creo que es tan importante eso en esos partidos donde la fase defensiva la vamos a tener que pasar juntos, que el otro día lo hicimos muy bien con el Valencia, y en la fase ofensiva evidentemente tenemos que ser un equipo muy agresivo, porque si no, ante el tipo de futbolistas que ellos tienen, generaremos pocas cosas. Decías antes que Ocai no estaba listo para jugar este partido, viene un parón de selecciones, Ocai es un fijo en la selección turca, aún no sale la convocatoria, pero puede que lo convoquen como club. Y tú como entrenador, ¿qué decisión de aconsejarías Ocai no viajar con Turquía o le permitiríais irse con su selección? No lo hemos hablado, la verdad es que no lo sé. Como no se han dado las convocatorias, al final no creo que vaya a ir a jugar, porque no está en condiciones. Si estuviese en condiciones de jugar, lo hubiéramos usado. Otra cosa es que haya la típica comunicación entre federación, entre médicos, con el club, para saber su situación. Y a veces incluso se requiere a un futbolista para hacer algún tipo de pruebas, para ver por qué la lesión además se la produjo con su propia selección. Entonces ellos también habrán hecho su seguimiento, pero creo que Ocai es el primero que sabe que no está en condiciones de competir ahora. Falaban antes os compañeros de Hugo Amayo e Santi Mina, pero un entrenador supoño que haxa competencia, es más como están facendo Kevin e Otoro Fernández. Ahora vemos, é a dor de cabeza de Fran Escrivá, saber a qué empoñer en esa exposición, sobre todo en un lateral derecho, con el rendimiento que está dando Kevin, decidirse por un o por otro. Bueno, no es dolor de cabeza, es una alegría. Para mí es una alegría que estén los dos. El dolor de cabeza es cuando solo tienes a uno, porque con independencia de cómo esté, tienes que ponerlo. Es verdad que cuando no ha estado tanto Santi como Hugo, los compañeros han respondido espectacular, pero a mí yo prefiero que estén los dos y que el problema lo tenga yo. Estoy muy contento con las prestaciones de Kevin y de Toro, pero evidentemente también Hugo y Santi han sido y son jugadores muy importantes para la plantilla y tienen que encontrar seguro que van a tener su momento y luego serán ellos los que será difícil quitarlos de ahí. Si no cae, como por ejemplo, si mirábamos la última alineación, no he visto datos, pero me sale una estatura media bastante baja, creo en relación a la primera división. Eso no significa que el equipo pueda ir mal por arriba, pero precisamente es lo que te pregunto. ¿Tu análisis es que en esta alineación, esta configuración que te da muchas cualidades, sufres en ese aspecto, incides en ese aspecto o crees que a pesar de todo, por ejemplo, a nivel de juego aéreo, el equipo está bien provisto con esta alineación? Lógicamente no tenemos un equipo grande y sobre todo con la ausencia de ciertos jugadores, pero estamos en general con mucha concentración. El otro día, por ejemplo, Fran es uno de los que está haciendo marcas, pero Fran es un ejemplo de concentración y por eso se le pone a marcar, porque normalmente estamos marcando con los cuatro detrás y alguien más y Fran está marcando muy bien, Kevin tampoco es grande, pero es gente intensa. Es cierto que no son jugadores grandes, pero bueno, lo suplen primero con intensidad y luego hay una muy importante, que es lo que hablamos, no hacer faltas innecesarias. Tenemos un equipo agresivo, pero son inteligentes para no hacer faltas innecesarias en zonas de riesgo y conceder, pero esto siempre es complicado, el menor número de corners posible. Yo creo que al final todo se resume. En un partido como el de mañana, lo lógico es que tengas que defender bastantes corners y bastantes faltas peligrosas. Ellos saben que la concentración es importante y luego el paso adelante con los dos porteros también. Nuestros porteros, yo es algo que insistí, y lo están haciendo muy bien, son cada vez más intervencionistas, no son porteros que se quedan debajo de la portería. Al final, si alguna ventaja tiene el portero, es que lógicamente llega donde no llega el rematador. Y eso, tanto en pretemporada con todos, como ahora en Rubén en competición lo estamos viendo. Y es una ventaja. Pero sí que es cierto que a nivel físico no somos de los equipos más grandes de la liga. Frank, ¿es vos o es malo que todos los focos estén puestos mañana en Nolito? ¿Cómo puede influir en un partido? Tanto por parte de Celta como por parte de Sevilla. No, nosotros lo hemos hecho exactamente. Es un jugador muy importante. Lógicamente, desde el punto de vista que tuvo un pasado aquí, es un jugador que siempre llama la atención, pero nosotros conocemos además bien su forma de jugar. En ese sentido, incluso, entre comillas, es una pequeña ventaja para el equipo, porque mientras hay jugadores de tantos que ha firmado el Sevilla nuevos, pues que sí que los jugadores necesitan más información. En este caso, un futbolista que tiene una... Dentro del excelente nivel que tiene, tiene una forma de jugar muy característica y conocida por nosotros. Un buen futbolista. Le deseamos, además, lo mejor para siempre, porque además tiene buenos amigos en el vestuario. Pero mañana, evidentemente, es un rival y vamos a intentar que toque los menos valores posibles. Hola, míster. Buenos días. Perdón, estaba cogiendo el micrófono. Las palabras que acaba de decir de Nolito, entiendo que por su parte le da por perdido y por otro lado, cree que si Nolito, hubiese llegado este verano al Celta, ¿cree que Nolito tendría sitio en su plantilla del Celta, en esta plantilla? Eso es especular. Y yo, las especulaciones... Yo, del tema del mercado, lo único que creo que nos pasa a todos los compañeros, lo mismo, lo único que tenemos ganas es que se cierre. El resto no es asunto mío. Muy bien, gracias. Gracias.